Ok Jocelyn y yo decimos ok porque así cuando yo edito no me pierdo Se podrá imaginar cuántas veces hemos hecho esto en este video Demasiado Bueno, bienvenidos al canal, yo soy Ima y ella es Josie, mi querida amiga Bienvenida al canal Josie otra vez, es un placer tenerte aquí Gracias, gracias Nosotros siempre hacemos videos juntas en su canal, así que pueden pasar por... El canal de Ima Fadon Tú sabes que Ima Fadon Guau, Ima Fadon Bueno, hoy quise invitar a Joselyn porque Joselyn y yo tenemos muchísimos años de amistad Y tenemos muchísimas experiencias por contar Y bueno, pensaba que podría ser un poco divertido, gracioso, no sé qué Estar con ella aquí contando experiencias graciosas, poderosas o lo que sea Que nos nazcan, de hecho no, o sea, estábamos tratando de pensar qué experiencias Y la mente se nos puso en blanco, porque son muchas, son muchas cosas que hemos vivido Entonces bueno, primero Joselyn puedes presentarte, aunque ya todos te conocen, pero ajá, otra vez no importa Soy Joselyn, conozco a Ima desde que yo tenía exactamente 12 años, desde Venezuela Compartimos toda nuestra adolescencia, hasta yo cumplir 19 Que emigramos para otros lugares Pues bueno, siempre hemos estado compartiendo desde que tenía esa edad A pesar de la distancia continuamos todavía compartiendo nuestra amistad continua Por eso estamos aquí con ustedes hablando de nosotras, de que nos puedan conocer un poco más Nos encanta hacer videos, nos encanta hablar, nos encanta compartir con las personas así del otro lado Que nos esté viendo, nos encanta ver sus comentarios, entonces es algo que nos gusta y nos une mucho Por eso estamos aquí con ustedes en YouTube Gracias Joselyn Sí, nosotras, en serio, desde hace mucho tiempo decidimos hacer videos Y yo creo que esa es una experiencia que nos une mucho y hasta el momento Porque, o sea, desde chiquititas, bueno no sé cuántos años tenías tú cuando empezamos Real Way Pero yo tenía como 18 Bueno, yo tenía 16 Ajá, es bastante Pero nos conocemos desde los 12 Pero bueno, nosotras siempre con ganas de estar juntas, de compartir y de guardar recuerdos Así que eso es algo divertido De hecho yo he visto videos de Real Way ahorita Y me siento así como, ay que genial, o sea, me siento como... Siento nostalgia, así como... Estamos pequeñitas y nos divertíamos muchísimo Y bueno, no vamos a hacer otra vez a decir cómo nos conocimos y eso Porque ya hicimos un video en el canal de Joselyn Que, bueno, se lo dejamos en la descripción de este video Así ustedes pueden ir a verlo también, si tienen curiosidad de cómo nos conocimos Este... y... Bueno, en realidad nosotras tenemos muchísimas experiencias juntas Así que un video para contar todas las experiencias que hemos vivido es demasiado Pero bueno, hemos vivido experiencias como de... Imposibles Sí, demasiado imposible Todas las... es que imagínense Nosotras nos veíamos casi todos los días Yo iba a su casa, ella iba a mi casa Nos veíamos en la iglesia Íbamos a viajes al templo, campamentos O sea, tantas cosas Cumpleaños, todas las cosas Joselyn estaba ahí Entonces se podrán imaginar la cantidad de experiencias que tenemos en común O sea, demasiadas Aparte de todo eso, incluye la hora de todas las semanas Tener que grabar cuando decidimos crear un canal de nosotras Porque no solamente somos dos, sino somos cinco Pero, yo recuerdo que al principio era como que Ay, con pena, porque en la cámara que yo nunca grabé Que no sé qué Y como que repite, repite Pero eran cosas tan graciosas Porque yo no sé cuántas errores cometíamos Y uno pasaba pena O sea, hacía cosas como que... Ay, qué dolor Llevo a los videos ahorita Como el del show de talento sin talento Porque ese fue un video que dijimos Nosotras... Yo no me considero una persona que tenga mucho talento Entonces vamos a hacer un video Haciendo todo lo que hacemos mal Pero de eso se trataba O sea, un show de talento Sin ningún talento para mostrar Creo que ganábamos Si teníamos menos talento Algo así El que peor lo hiciera Es el que iba a ganar Entonces ahí se podrán imaginar Yo no canto O sea, a mí me gusta cantar Pero yo no canto Y ahí yo salía rapeando Una canción en inglés Pa' completo Yo hablo en español Y el portugués ahí Pues no voy mejorando Porque vivo en Brasil Pero imagínense en inglés Yo soy malísima en inglés Y era una canción de... Una canción de Willa Yen Es la de... Where is... Where is... Where is the love? Ah... ¿Cómo está el amor? ¿Cómo es? Where is the love? Ah... Where is... Esa... Pero yo ni siquiera agarré el coro Que es más fácil Agarré la de donde él rapea Pa' completo... Ay, no Ay, no Dios pasado Yo veo ese video ahorita Ay, no A mí me da una pena Yo sé que queremos hacer publicidad Pero... Solo suscríbanse No me llegué a este video Ay, no Es que nosotros nos reíamos Nos encantados Nos reíamos mucho Y que no solo es ese video Son muchos videos Entonces... Era cada miércoles que grabábamos Y eso era risa, risa, risa Porque... Hacíamos muchísimo tiempo arreglándonos Y no sé qué Para salir bonita Pero entre eso Era pura risa Y contando historias Y no sé qué Y después del video Pura risa Ay, no Era un vacilón Nosotras de verdad que teníamos muchas Muchas cosas Lo gracioso de eso Es que nosotras comenzamos a hacer los bloopers Como después de... Unos... Ocho videos en adelante De ese no hicimos bloopers Pero yo creo que de ese Es que hay más bloopers de todos los videos Sí, es verdad ¿Cómo podemos saber eso? Es verdad Porque eso es algo que siempre teníamos ¿No? Que hacíamos... Dejábamos los bloopers al final del video Eso era bien cómico Eso era bien fino O sea, me daban más risa los bloopers Sí A veces que los propios... El propio video Aún cuando nosotros lo compartíamos muchísimo Yo creo que sin saber Nosotras sabíamos... O sea, sin saber porque nosotros A ninguna de las cinco que formamos parte del canal Pensó que iba a estar en países diferentes Pero pasó O sea, es donde estamos ahorita Entonces, sin saber lo que iba a pasar en el futuro Queríamos como guardar recuerdos Y salió esta idea, ¿no? De poder tener un canal Aún cuando compartíamos todas las semanas En la iglesia y todo lo demás Por eso fue que inició esto de... De tener un canal de nosotras De nuestra amistad Sí, yo me acuerdo del día que lo... ¿Te acuerdas que yo estaba en tu casa? Creo que fue Si no me equivoco No me acuerdo No me acuerdo si fue mi casa O fue por... Porque también lo dejamos mucho por teléfono Pero yo sé que fuiste tú la que llegaste O sea, la que tuvo la idea Como, mira, ¿y por qué no hacemos tal cosa? Y fue así como que... ¿En serio? Yo me acuerdo que tú tenías un cuaderno Y en ese cuaderno anotamos Como las ideas de los nombres que queríamos Cuando lo queríamos abrir Hasta abrimos un Facebook Un... Creo que fue un Twitter también Que nunca lo usamos Un Twitter Que nunca lo usamos Eso... Eso fue una preparación Eso no fue cualquier cosa O sea, nosotros pasamos como tres días No sé, pasamos un tiempo Nombres, el estilo de las letras En la portada de YouTube O sea, ¿cuál va a tener todo? Ay... Todo eso Yo me acuerdo que... Bueno, yo me acuerdo que al principio Yo no sabía editar los videos Y esas ediciones eran horribles Horribles Pero a la vez las pasábamos bien Y eso era lo importante No... Y yo comparo la grabación de nosotras Ahorita hablando Con el primer video que subimos Ay, qué vergüenza de la pena Demasiada Nosotras casi que... Hoy... Hola Soy Jocelyn Pero ve, lo que tú dices es lindo Nosotras no sabíamos Que íbamos a estar en otros países Y esos recuerdos quedaron ahí O sea, es como que Si queremos recordar Cómo era Himalaya a los 18 Y Jocelyn a los 16 Y las otras chicas también Podemos ir a verlo O sea, da pena y todo Pero a la vez es fino Porque imagínate Cuando nuestros hijos Vean eso Cómo era su mamá Siendo adolescente Siendo joven Qué divertido O sea, es muy divertido Yo lo veo y es como que Un tesoro así Y esa fue... O sea, eso que te acabas de mencionar Fue la razón por la cual Inició eso Pensando en el futuro así Vieja ya Así como no tenga 50 60 años Y decir ¡Ah! Cuando tenía 15 18 20 O sea, todo, todo eso No, güera Es muy bonito Y bueno, por eso seguimos haciendo videos Y seguiremos Ojalá Haciendo videos Yo digo Ojalá Porque no sabemos qué va a pasar con el mundo Pero bueno Ojalá que sí Bueno, Jocelyn Gracias por estar en el canal De verdad que es finísimo tenerte aquí Este... Igual siempre compartimos Si quieren seguir viendo videos con Jocelyn y conmigo Juntas En su canal Todos los jueves Hacemos videos juntas Hablando de cualquier cosa No tenemos un tema específico O un contenido específico Porque hablamos de lo que sea Que se nos venga la mente Así que están invitados a ir para allá Suscribirse al canal de Jocelyn Y ver todos esos videos Y por supuesto también Suscríbanse a este canal Denle a la campanita Para que sí le lleguen todas las notificaciones Bueno, y no se olviden también darle like Suscribirse, compartirlo Dejen sus comentarios también Ay sí, los comentarios Los comentarios es muy importante Nos gustan los comentarios Y bueno, nos vemos en la próxima semana El próximo viernes Bye Chao